Hola, soy Daniel Mesa y bueno, en este vídeo quiero hablarte sobre los plugins VST. Lo primero de todo, a ver, lo primero de todo es que mucha gente pregunta qué son los plugins, ¿no? Y claro, tú dirás, bueno, el que va a hacer un vídeo para explicar qué son los plugins, pues más o menos, pero con más detalles. Por ejemplo, vamos a empezar, digamos, desde un principio. Esto de los plugins y demás, ¿por qué todos los plugins normalmente se instalan en la carpeta Steinberg? Es decir, creo que fue los creadores de Cubase los que empezaron a implementar lo que eran los VST, los plugins VST. De ahí, de que muchas veces instalan un plugin y se instalan en la carpeta VST Steinberg o Steinberg, así tal como suena. Y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque es que la verdad Cubase es un programa de producción muy, muy bueno. Y es curioso porque me he encontrado con gente que me han dicho que los plugins VST suenan incluso mejor en sistemas como Cubase. Y es curioso porque FL Studio, por ejemplo, FL Studio 21, no sé si el 20, el 12, el 11, por lo menos antes llevaban un emulador de plugins VST. Es decir, que no los ejecutaba como tal, sino que los pasaba antes por una especie de emulación. No sé si a día de hoy en FL Studio 21 sigue pasando, pero yo creo que sí. Como que digamos que Cubase 10 es como más directo y los plugins como fueron inventados incluso por Steinberg, ¿no? Me parece que fueron inventados por Steinberg, no sé, a lo mejor me equivoco, pero es curioso porque me he encontrado con gente que dice que eso, que suenan mejor, que se ejecutan mejor los plugins en Cubase 10, que Cubase 10 te permite cargar muchas más pistas que FL Studio 21, por ejemplo. Y la verdad, creo que es verdad, creo que es verdad, porque FL Studio 21, yo no lo sé, pero a mí me consume muchísimo. Y tengo un ordenador que es un bicho, tengo un ordenador con 32 GB de RAM, un portátil, con un Intel Core i7 de décima generación o algo así. Y FL Studio 21 carga lentillo, por así decirlo, como meta muchas, muchas pistas empieza a rankear bastante. Creo que deberían de darle un poquito más de mirilla a eso. Bueno, volviendo a los plugins VST, ¿qué pasa si te preguntan, oye, ¿qué es un plugin? ¿Qué es un plugin? ¿Qué puedo hacer? Pues yo lo que siempre digo es que un plugin es un programita que se ejecuta dentro de un programa madre, es decir, dentro de programas de producción musical como FL Studio, Logic, Cubase, Ableton Live, etc. Y es que claro, cuando te preguntan qué es un plugin, a veces te quedas como con la idea de... ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué le digo a este? ¿Qué le digo a esta persona? Pues, entonces yo, como lo veo un plugin, digamos que es como un instrumento virtual que se ejecuta dentro de otro programa, como un programa madre, como un DAW, Digital Audio Workstation, Estación Digital de Trabajo de Audio. Y, por ejemplo, que se ejecuta en FL Studio 21, que se ejecuta en Logic, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si decimos son instrumentos virtuales y demás, a lo mejor no estamos dando la respuesta correcta porque también son efectos, es decir, pueden ser instrumentos virtuales de sonido, que generan sonido, como los sintetizadores, etc. Pero también pueden ser efectos, es decir, que añaden un efecto al sonido, ya sea un eco, ya sea una distorsión, ya sea una especie de reverberación, de reverb, y ahí es donde entran todo esto de los mundos de los plugins. Y también, es muy curioso porque también están los VST3, que por lo que tengo entendido, se abren, digamos como que se cargan más rápido me parece, pero lo bueno de estos plugins me parece que es, es que cuando no los estás usando, no se está usando ese plugin, no está cargando el procesador. Entonces, eso hace que el sistema vaya mucho mejor. Lo que ya no sé es si tú combinas plugins VST2 con VST3, si va a tener algún problema, o VST1 o lo que sea, si va a tener problemas. Si después se va a hacer un lío el ordenador y no lo sé. Yo por eso recomendaría en todo caso que si se instalan los plugins que sean siempre VST3, de los últimos, o si se instalan VST2, que sean todos los VST2. Y bueno, lo que quería era comentar esto de los plugins. Y plugin, claro, la gente te va a decir, bueno, y los plugins son de pago, son gratis, que cuando yo tengo un programa de música, ¿cómo puedo ejecutar esos plugins? Todo eso te lo van a preguntar. Y claro, yo pues siempre digo lo mismo, hay plugin gratis y hay plugin de pago, pero no hay que tener en mente que los plugins de pago son mejores. No, no, hace poco he hecho un vídeo del plugin Solaris y es una pasada de plugin y está gratis. Es de Adam Szabo, me encanta, me encanta ese plugin como suena, es un plugin de reverberación. Y para los que no sepáis lo que es la reverberación, es como si tú te vas, por ejemplo, a una iglesia y suena tu voz diferente, ¿verdad? Pues eso es un tipo de reverberación. En este caso sería como una especie de reverberación corta. Pues la verdad es que el plugin Solaris está súper guapo. Yo te lo recomiendo que vaya al vídeo anterior. Es el plugin en el que, es el vídeo en el que hablo de Solaris. Lo he hecho recientemente. Pues entonces que hay plugin como el tal Reverber 4, también de reverberación, es gratis también y es una pasada. ¿Y qué más plugins hay? Pues que también hay plugins analizadores, como por ejemplo el plugin Spam. Es gratuito y no te va a meter Spam al correo ni nada de eso. Es un analizador de espectro, bueno, un analizador que analiza el audio visualmente y tú puedes comparar con otras creaciones, por ejemplo de Tiesto, de Armin Van Buren o lo que sea. Tú puedes comparar y tener una referencia y ver si tu tema está a ese mismo nivel que el de Tiesto o el de Armin Van Buren y tú lo puedes ir viendo. Y la verdad que al ser tan visual, pues la verdad mola bastante. También está, por ejemplo, para analizar el TT Dynamic Range Meter, que yo la verdad lo recomiendo, lo recomiendo mucho porque el TT Dynamic Range Meter lo puedes poner directamente en mono y eso hace que de repente escuches todo en mono y sepas más o menos cómo va a sonar en dispositivos mono después, etc. Va a tener como una referencia más buena. La verdad que este TT Dynamic Range Meter funciona muy bien y también tiene lo que es la correlación estéreo que tú puedes saber si te estás pasando de abertura estéreo o si por el contrario lo estás centrando más y se va a escuchar mejor. Quiero dar este tip que cuando se abre mucho una producción suena muy estéreo, va a sonar muy guapo en los auriculares estéreo, etc. Pero después en dispositivos mono que a lo mejor tengan solo un altavoz o algo así, no va a sonar bien, se van a perder detalles. Y cuando tú compensas la mezcla y la ponen más en mono y en la correlación estéreo no empiezas a tener problemas de fase, es decir, la agujita se queda más hacia la derecha, entonces te vas a dar cuenta de que va a sonar mejor en todos los dispositivos, tanto en auriculares estéreo, etc. como también en dispositivos mono. Entonces vas a tener como un traspaso a esos aparatos y los vas a escuchar mucho mejor. Digamos que se va a traducir mucho mejor en todos los dispositivos. Bueno, y resulta de que la cámara se me ha apagado y he tenido que grabar esta voz en off. Bueno, decirte que en la descripción voy a dejar todos los links, por ejemplo, al plugin Solaris, Spam, etc. Todos los que he ido recomendando por aquí. Y lo que sí también voy a dejar mi link de afiliado de Waze, por si quieres comprar algún plugin y tal, y lo puedes hacer desde mi enlace de afiliado, pues te lo agradecería. Y decirte también, pues que si tienes cualquier duda puedes dejármela escrita en los comentarios y te responderé en cuanto me sea posible. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Ah, no te olvides, si te ha gustado dale al like, suscríbete y dale a la campanita. ¡Gracias! 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 Gracias.